Estoy saludando al doctor José Ignacio de Mendigune, que es el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el vice. ¿Cómo le va, Nelson? La saluda por Radio Rivadavia. Buen día. ¿Qué dice Nelson? Tanto tiempo. ¿Cómo le va? Bien, gusta saludarlo. Como mi capital es la franqueza, no puedo empezar esa nota sin decir... Yo no me explico cómo usted puede formar parte de este gobierno de mitómanos, mentirosos, inútiles, irresponsables que están llevando el país a esta tragedia. La verdad, no me explico cómo usted no se va de este lugar porque es inexplicable. Así que, debo decirle esto, como usted lo aplico a toda esta cantidad de funcionarios lamentables, que son parte de este gobierno lamentable y vergonzoso, que nos lleva a una catástrofe. Quería decirle esto. Bueno, muy bien. Yo voy a contestar con la misma franqueza que usted me lo dice. Le agradezco el elogio de que sabe que hablo como pienso. Primero, no coincido, ¿no es cierto?, con los términos que usted ha empleado. Creo que como todo gobierno hay gente buena, hay gente mala, como hay gente buena en el periodismo, hay gente mala en el periodismo, en la iglesia, en la profesión, en la abogacía, en todo. Las generalidades, para mí, no me gustan. Y yo me considero un hombre absolutamente honesto, transparente, mire que he pasado por muchos lugares como empresario, que lo soy, exitoso, que lo soy. Y además como funcionario, donde nadie le podrá decir de mendigura en que no se tocó la cabeza ni un fósforo. Así que desde este, ¿eh?, podrán decir que soy más proteccionista, desarrollista, pero nadie va a hablar de mi honorabilidad, que jamás es que habría dado juego. Como tampoco nadie le va a poder decir, si algo soy yo, Nelson Castro, aburrido de predecible. Soy desarrollista, mi forma es que usted tiene, con usted tenemos más de 30 años de trayectoria. Lea todo lo que dije, desde el primer día hasta hoy, y siempre sostengo ese camino. Así que esto es muy importante, soporto cualquier investigación, soporto. Así que no acepto esto de que yo integro y que sea un grupo. Y además, como le dije, hay buenos y hay malos. Y no quiero comparar, porque yo también veo que la vara con la que se mide un proceso y el otro que acaba de terminar, es muy distinto. Yo lo he escuchado decir las mismas cosas... Pero, por favor, Demendigura, lo he criticado a Macri duramente, por favor. Demendigura, yo lo escucho con mucha atención. Todo lo que usted dice es absolutamente contradictorio con lo que usted acaba de marcar. ¿Sabe por qué? Porque este gobierno de desarrollista no tiene nada. Cuando usted escucha... Yo lo he escuchado a usted decir cosas que van en contra de lo que es esta ministra impresentable. Y además porque estamos en presencia de un golpe institucional. Estamos en presencia de un golpe institucional. Pero Nelson, cálmice un poquito. No, yo no me estoy... No, dígaselo a la gente. No, dígaselo a usted no tiene ni idea de lo que le está pasando a la gente. Pero lo estoy manteniendo con franqueza lo que le estoy diciendo que usted no tiene ni idea de lo que le está pasando a la gente en la calle. Yo le contesto con la misma franqueza, pero serenemos un poquito. No, no. Mire, yo... El gobierno debe generar serenidad en la gente. Pero bueno, y en eso estamos. No se nota, no se nota. Mantener las cosas. No se nota. Desde adentro tratar de cambiar las cosas o irse y tirar piedra desde afuera. Yo nunca he hecho eso. Yo cuando estoy en un lugar, con mucha honra, mantengo mínimos valores, trato de aportar y cambiar desde adentro. No la fácil irme y tirar piedras. Pero ¿sabe qué pasa de mendicurio? El club de tirapiedras es extraordinario. Pero sí, pero el club de los que proponen, el club de los que proponen, me parece que no lo veo. Se acaba de ir, pero de mendicurio, pero usted, digamos, usted puede aceptar formar parte de un gobierno en donde la vicepresidenta le está dando un golpe institucional al presidente de la república. Bueno, primero dice su... pero usted puede imaginar que esa es su apreciación... ¿Usted cree que eso no es verdad? ¿Usted cree que eso no es la realidad? Pero queda... ¿Quién manda hoy en el gobierno? ¿Quién manda hoy? Pero a ver, usted me llamó para que podamos dialogar... Por supuesto, porque acá hay una crisis política, que usted lo ha reconocido. Bueno, pero usted me arrancó, usted me pasó... Eh, pero ahí, porque es mi capital, mi franqueza. ¿Usted qué quiere? Que yo venga y le diga, qué lindo, y después usted corta y yo diga, todo esto no, mi capital. ¿Usted cree que la única capital y franqueza en la Argentina, o usted la verdad relevada, la tiene usted? No, yo no la tengo, son los hechos, son los hechos. Pero bueno, los hechos, quiere que cerremos de los hechos. Pero de esto estamos hablando, obviamente. ¿Quiere que cerremos de donde yo? ¿Usted está dispuesto a escucharme? O sea, ya hay sentencia. No, pero la sentencia, pero la sentencia trabaja por los hechos. Me digo, usted habla con gente, usted es un hombre, un empresario. Yo no lo oía, sabía. Bueno, ¿qué recibe usted de la gente? A ver, ¿qué recibe? ¿Qué recibió ayer de la gente usted con la cual habló? Mire, yo le digo donde yo trabajo. Porque yo, por supuesto, no soy economista, soy industriano. Yo soy el zapatista. De los industriales, ¿usted qué recibió ayer, por ejemplo? Pero yo lo que recibo de los industriales, que a ver, con el gobierno anterior, en cuatro años, no hubo un solo sector que haya terminado mejor que como empezó. Es inexplicable pertenecer a un gobierno de gente patológica. No me permite que le explique. Usted ya me condenó sin escuchar. No, no, es la realidad. Lo que le quiero decir es la realidad. Usted no me permite que le explique. Para eso lo llamé, pero lo que le quiero expresar primero es la posición, porque insisto, podría usted colgar y decirlo yo de por qué se fue. No niego los problemas, por favor. Pero yo estoy en un campo que es la producción. Y ahí quiero hablarle con objetividad, porque la Argentina no es solamente la citiporteña de la especulación financiera, que nadie advierte cuando se genera y cuando explota nos lleva puesto a la Argentina productiva. Pero, te bendigo, ¿usted cree que este es un gobierno proproductivo? ¿Usted escucha esta ministra de Economía? ¿Usted cree que este es un gobierno proproductivo? O sea, estas son frases. Sí, sí, no, son dichas. Ahora yo les voy a dar cifras. Bueno, dicho, vamos a ver dicho. Terminó el Coagro. La Nación y Clarín son los dueños del Coagro, así que no mentirán. En cuatro días, 1.500 millones de dólares de inversión. Usted le piensa a un productor agropecuario, ¿eh? Récord de maquinaria agrícola. A veces lo veo a mucha gente con alegría, hablando de los problemas que se vienen. Y poco menos que deseándolos. No, no, no es mi caso, ¿sabe por qué? Porque yo camino por la calle, veo y escucho a la gente. Cosa que mucha gente... En cuatro días, le invito a tomar un café de estar y escúchenos. A las personas sonidas, a trapareces, que trabajamos a pesar de tener una querida privada exitosa, tratando de poner lo que tenemos para que se toque. Debo decir esto en el final, no hay ninguna posibilidad que un gobierno encabezado por dos personas como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, insisto, uno un mentiroso, la otra una persona enferma, tenga alguna posibilidad de generar nada, ¿sí? Y ojalá lo equivoque, ¿eh? Porque yo vivo en la Argentina como todos. Permítame entonces que yo trabaje para esos cambios. Primero, porque no coincido, coincido si tenemos un problema. Y creo que Sergio Massa lo ha planteado. Sí, sí, otro, otro panqueque, otro panqueque, bueno. ¿Tiene alguno usted? Porque la verdad... Sí, no, mire, mire, no, te repito, edifí, no, escúcheme, Macri ha sido responsable de un fracaso, así que nos ha traído esto, así que mire, mire si soy crítico de las cosas. Es un fracaso solamente. No, fracaso rotundo. La colonicidad también. Pero un fracaso absoluto, así que, y lo dije cuando estaba en el gobierno, ¿sí? Así que, este es mi capital. Pero no importa, miremos para adelante. Sí, ojalá. Yo le aseguro que la Argentina, porque Dios nos bendijo con los bienes que tenemos, hoy tenemos una oportunidad enorme. Correcto. Yo trabajo todos los días para que se pueda concretar. Y le aseguro que es mucho más fácil salir, mirarlo de afuera y tirar piedra. Yo me meto adentro, me embarro y trato de cambiarlo. Perfecto. Trato. Cuídese del barro, ¿sí? De mendigura y que hay mucho en este gobierno. De todo el barro. Sí, muchas gracias, ¿sí?